Uff, ¿qué es esto? ¿Y acá te morís? ¡Ah! No me pones nada, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Dios, no me dejan! ¡Uff! ¡Sentate! ¿Esto que es una onda base-base como un oil rig? ¡Se lo dije! ¡Pau! ¡Me rompé la bola! ¡Pero estoy levantado, bobo! ¡Para! ¿Qué te pegué? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Curaste, curaste, curaste! ¡Era vez se me mata! ¿Quiere decir que no puede mutil? ¡¿Dónde está el problema?! ¡Para palabra para visuales! ¡Para que es el que no jugaste nunca! ¡A ver, qué despeamos! ¡Pues sí, no! Como que ya se fue el tipo y ya... ¡Te van a matar algo ahí! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar algo ahí! ¡Te van a matar! ¡Arrr! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dame! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde están? ¿En el fondo de ellos? En la base, sí. Es que es la base. Están ahí. Hay uno con uno a la derecha. Con la tiguita. Hay uno que no se los ve, Ale. ¡Hijo, dale! Si vos sabés jugar este mapa. ¡Oh, sí, te veo! ¡Oh, tío! Está aquí al lado. Kaplan también está perdido, Ale. ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí está rebukeado, Ale! ¡Por acá, por acá! ¡Sí, por acá! ¡Ahí está rebukeado! ¡Juega! ¡Uh, venjalo! ¡Vá. ¡A verlos, los puse, afuera! ¡Están dupe terroristos! ¡M Andy tome! oh mira por aquí murió murió pico pasó, pasó, pasó muere muere donde esta la aquí por donde esta aquí ahi ahi atrás 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 no 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 la puerta que esta frente déjalo ahí no vayas por ahí no te metas por ahí andas por donde estaba cerrado si dale 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 jajajajajajaja dale dale 4,3,2,1 bravo team wins para no culpa tuya esta torreta esta torreta Fuuu Yo lo sigo a Pizzi Acá al frente se lo ve que va a quedar así guardado Acá por donde vamos Pizzi Me sigo derecho derecho De derecho derecho Pero ven aquí Eeeh Hijo de puta Pita No sabes que son muy campos No me ganas Pizzi 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 No sé yo vi desde allá y ahora hay que otro ato ir para allá No 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 encontré Uy si que lo mato Tapa sin piso No, el de ahí abajo no Como está muy bubeado Aaaaaah Uy Casi lo mata No 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 Le di fea No bolude salto todo el chocolate Hay que ir de una Hay que ir de una por derecha Si 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 hay que usar la por derecha Se ha apurado así por la otra y por desplazada No puede ser que se ha apurado ¡Por favor! ¡Ave! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Igual perdemos aquí porque se suicidio! ¡Si se suicidio! ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡No vuelves! ¡La venta ahí! ¡Dos torretos! Hay que correr la vi hacia abajo, por afuera ¡Arriba! 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 ¡A la izquierda! Entra por ahí, entra por esa puerta ¡Como así! ¡Fijate la tormenta! ¡Hay una escalera! ¡A la derecha! ¡Ahí a la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay! ¿Quéaktas? Está maldito, pero siento ¡Ay está ahí! ¡Ah no!! ¡Está maldito! ¡Por ahí, por ahí! ¡No, posición pero ahí! Uh, mira... ¿Se fue la letopil? No estoy... ¿Pasa a dónde va la piscina? Yo sí, está bien Yo no sé nada, ahora estoy re perdido ¡Fuerda! 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 ¿Qué? ¡Dale Minecraft! No lo tengo acá ¡Buena! Voy a matar a... a todo ¡Uff! ¡Me quedé trabado acá, no sentiste, loco! ¡Fuerda! ¿Por qué la bala de sniper matan de un tiro y las otras no matan de un tiro? ¿Cómo? ¿Por qué la bala de sniper matan de un tiro y las otras no matan de un tiro? ¡El calibre es mucho más grande, boludo! ¡Dial, no sabe nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es pronto aquí está! ¡Sí, por acá me puse a entrar, ¿verdad? Estoy... Acá me puse a entrar... ¡Uy! No sé... Después uno... ...va a subir... ...va a venir a buscar... ¿Estamos bien acá, piscina? ¡Ew, estoy solo acá! ¡Sí! No sé... ¡Sí! ¡Yo sabía! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Hay una que quise salir por ahí... ...capla creación... ...y me mató el otro... ¡No te mostré! 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 ¡5 segundos! ¡No te mostré! 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 ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Está la timana el tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora se van ahí arriba, eh! ¡Este lado más fácil! Bueno, pero sacamos las rondas bien... Pegar a que ellos nos busquen... ¡Allí ganamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y vamos! ¡No estoy ahí ahí,lami! Veni Ale seguime Esta en su respawn todo Yo que se cual es su respawn Me estas jodiendo Estas a veces esta extraño no? Yo este se donde? Vos solo Por aca es mas complicado Venga por aca Ahi a la rellena Ten cuidado porque estan todos campeando Unos que se suban de Esta regaladisimo Me estas nippeando aqui que esta en caja Niko Esta en caja? Ah bueno bueno Si Que Ale? No se Buena Ustedes que lo hay que Ale? Uy la concha La me esta jodiendo Le rompí la caja y le pegue Estan los 3 ali Alian 3 ali Ya no hay torreta eh Tienen otras? No, tienen 2 Tienen 2 Otra vez Y ya rompí las 2 Por favor Y ya rompí las 2 R Y ya rompí las 2 Y ya rompí las 2 No Whether it's 1 No, como cuando a mi asusten Ya lo habo Tengo a des especialistas ¿Que? Guarda a Pixie 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 ¿Que? Está limpiando a mi boludo Que asuña En la que está en la cajita Hay uno que está acá en la cajita En este lado No, no me agarra por atras ¿Y vos estás ahí? Mira, huya Yo lo agarro por atras Guarda donde te mataba cuando tenemos aquí A ver, es un mal agarrado para todos Pero, ¿por qué te fueron, bolonicos, vos? Yo estoy de acá, boludo, y se de acá maté uno O sea, hay uno que estaba en ese esposito de la caja, pero al principio, limpiando Y lo arrullaba y lo mataba Pero es que no sé algo, no sé que flasheaste de que me agarraba por atrás Porque estaba arrullando, entonces yo pensé que iba a salir a vos, no pensé que iba a salir a mí Y vos te vas ahí, agachadito, limpiando Y si te salía, vos te agarraba de atrás Muy sensible, que me agarre de atrás, ahí Ahí es ¿Cómo no te voy a agarrar de atrás si vos estás ahí? No, no me agarra Eso iba a salir, pero me ha salido más o menos Vamos a hacer la energía tuya Nos detrás ofrece la caja Es la con el enemigo Que no es la caja Y estamos en el barrio No, no, no No, 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 no No, no, no Semuais No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no esto es pelotudo algo no? que boludo no hago? otro boludo otro boludo me equivoque de lado hay tres o rey casi lo que sea no entiendo comenzó re bien boludo no estamos perdiendo por dos vengan acompáñame a mi caplan ven caplan no no porque no me cubrio piste caplan lo mata todo con dos hp no 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 ahora nos mandamos los dos pero ya sé donde estoy pero el campeón está con el campeón 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 que es el campeón 17 si, vos tenes 100 vamos perdiendo el kill perdiendo el kill es muy contable 12-13 ya y si, hay 2 healers que murieron con la torreta se murió 2 veces Agustin con la torreta a ver, pego un Hedge en la torreta vi una torreta, corrí y tomé la otra corrí de esa y estaba la otra vale, me tomo de una y me pegaba la otra hay 2 torretas y bueno, trataron las 2 bien puestas no estaba bien puesta, que una fue mal bueno, no se corrí para eso solo quise cubrir a un hijo, no matas uno no, yo mato uno y volvemos no, vamos ganando boludo, si te matan a bueno, pixi mata uno nada mas, usted no puede matar no, estoy pato al lado a ver voy a decir, yo quiero saber como va para el kill yo te voy a esperar acá? uy, cállate al cuchillo dale ahí te sigo ponete a cuchilla eso que suene clean a la repaun uy, me saqué bien y que yo te aparezca de frente así imagínate vamos, pixi a donde? a donde? no, te van a matar, te van a matar ahi Agustin que? te van a matar Agustin no me van a matar ahi que van a matar agustin veni veni acerrado caralo, me estan matando a uno nooo nooo calles boludo que has dicho? jajajaja jajajajajajajaja jajajaja sabes lo que paso? se esta atrabando y se vese que le voy a ver si se va remanando ni si me voy a sounds dejate reirte vamos a perder la marcha Y el vuelo de arriba es tuyo Y el vuelo de arriba es tuyo Ahí dijo, se muestra No, yo me voy ¿Me va a entrar? Headshot Bueno, va a ganar Tira el recorrido, si, si, si Se va Para, para, para Apen la torreta Microphone activated Microphone activated Yo no quiero ir de otra vez a vuelta Si se me ha ido Aaaaah Fuera de allá la torreta Fuuu 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 Son 3 o 2 Fuuu Bueno, bueno Así ganamos, ¿o? Fuuu 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 bravo team wins